En relación a la judicialización podemos informar que con relación al primer caso, precisamente denominada Los Calvos, esta organización se encargaba del expendio de estupefacientes. Un expendio de estupefacientes que traía una grave situación de seguridad ciudadana, en la cual fueron capturados seis personas. Los sectores en los cuales ellos tenían esas operaciones ilícitas de tráfico de estupefacientes eran en los sectores del Paraíso, OASI, los fundadores, María Cecilia, aquí en la ciudad de Santa Marta. En estas capturas, estas seis personas fueron judicializadas, se les imputó el delito de comercialización de estupefacientes y se solicitó las medidas de aseguramiento de detención preventiva, al considerar nosotros con el material probatorio recolectado con la SIJIN, que son un peligro para la sociedad. El segundo caso, conocido como Los Nocturnos, en este caso tres personas judicializadas, como lo señala el señor coronel, en Taganga, estas personas tenían la modalidad de hurtarle a extranjeros, especialmente con la finalidad de apropiarse de sus bienes. Este es un sector que nosotros, en el trabajo articulado que hemos hecho con las entidades, es fundamental para la protección de los turistas. El turista puede llegar a la una de la mañana y debemos protegerlo para que llegue con todos sus bienes y pueda disfrutar de ese sector turístico de nosotros. En eso es la importancia de este caso, en Taganga, estas tres personas también judicializadas, se les imputó el delito de hurto calificado y agravado, se solicitó la correspondencia de medidas de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue aceptada por nuestro señor juez y nos llevó a que en este momento esté en el establecimiento carcelario. Y el tercer caso, como lo señalan, uno de los delitos que mayor trascendencia trae también al transporte público. Capturado en flagrancia por la Policía Nacional, nuestro Asijín realizando los actos urgentes, nuestro fiscal Uri cumpliendo su función constitucional de la judicialización, estas personas también hurto calificado y agravado. En transporte público, logramos también la judicialización por las armas traumáticas. Y aquí hay que hacer pedagogía. Persona que se encuentre con arma traumática será judicializada como la judicializamos por porte ilegal de armas. En esto hay que hacer una pedagogía. Ya el Gobierno Nacional ya vencieron los términos para registrar estas armas, ya vencieron los términos para defectos de que se haga precisamente todo la labor por parte del Ministerio de Defensa y en este caso la Ejército Nacional para la marcación de las armas. Y final de año, mes de noviembre, es cuando comenzarán a expedirse los salvoconductos de porte de armas traumáticas. Entonces, a la comunidad le queremos decir que por favor cumpla la normatividad. Toda arma traumática, persona que sea capturada, está siendo judicializada por el porte. Estas personas creyendo como consecuencia precisamente el hurto donde fueron recuperados dos celulares, dos cargadores, dos bolsos con elementos personales, con dinero y con los efectos personales de la ciudadanía.